Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana volvamos a brujar. Buenas noches a todos, pero es pa' yo y tina. Ah, por cierto, ya hemos encontrado a Ayer y estaba para ir a la huelga. Ayer y estaba para ir a la huelga. Ayer y estaba para ir a la huelga. Ayer y estaba para ir a la huelga.